La entrega se hizo con la finalidad de promover un buen desarrollo profesional En los jugadores del cuadro celeste Los deportistas mostraron su alegría y ganas de cumplir sus sueños Estoy contentísimo, la verdad, acá todos los muchachos nos esforzamos día a día para poder salir adelante Y cada entrenamiento es muy duro, y nosotros nos lo merecemos por el juego que tenemos Cuéntanos qué tal tu experiencia aquí en el club, los entrenamientos duros deben ser también, ¿no? El objetivo, el sueño de usted es ser un futbolista profesional Sí, la verdad, acá todos tenemos ese mismo sueño Todos los días soñamos con el fútbol, jugamos al fútbol Si no nos toca entrenar, si nos dan descanso, jugamos afuera, en la casa Felices con este grupo que nos han dado, juntándonos todos, alegrándonos, participando en todos los campeonatos Y alegrándonos todos ¿Cuál es el sueño que tienes? Ser futbolista, crecer acá en este equipo y triunfar Mi objetivo es llegar a primera y dar todo por el cristal ¿Qué tal la experiencia? Cuéntanos un poco cómo vives el día a día en este equipo tan grande, en el fútbol peruano como Cristal Todo muy bien acá, como casi la mayoría, algunos somos de provincia, vivimos en la vivienda acá Y todo agradecemos al señor Dieter por todo lo que nos da ¿De dónde vienes tú? Yo soy de Cañete ¿Qué tal los zapatos? ¿Bien? Sí, muy bien, están muy bacanes para todos Pero agradecemos a todos los presidentes, a días, por regalarnos los chibones Por su parte el directivo Celeste agradeció el aporte de la empresa privada Y aseguró que el trabajo con menores es un proyecto de cuatro años muy ambicioso Que tiene como finalidad brindar al fútbol peruano más y mejores futbolistas Bueno, hace un año y medio que se viene desarrollando un plan que ya lo tenemos Ha sido aprobado por nuestro directorio Ya está financiado, tenemos cuatro años de financiación para este proyecto Es un proyecto muy ambicioso Queremos sacar en los próximos años, iniciar el trabajo para sacar los 50 futuros jugadores del Sporting Cristal Con el estilo, con una forma de comportarse como debe tener el jugador peruano Y por qué no poder nosotros de nuestro lado brindarle al fútbol peruano mejores jugadores y mejores personas Por otro lado Benavides dio a conocer todos los pormenores de lo que será este sábado La noche de la raza celeste, que promete, será lo grande Esto va a ser el día sábado, 8 de la noche, contra un equipo histórico de Uruguay como el Danubio Una hora antes, una hora y media antes aproximadamente Empezaremos con algunas actividades, la presentación del equipo Para que la gente pueda pasar un buen momento Y por qué no después terminar viendo un buen partido de fútbol Y como el hincha de Cristal acostumbra a querer a su equipo Es un equipo ofensivo con buen fútbol ¡Gracias! 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 ¡Gracias!